El aguante ante la escasez de gasolina ha sido heroico, monumental. La paciencia se sostiene hasta ahora en los mensajes de las autoridades de que se está combatiendo de frente el huachicoleo. Filas interminables, horas de espera, han sido la constante práctica en todas las gasolineras de los estados afectados. Los automovilistas aseguran que los esfuerzos y sacrificios son un granito de arena, aunque exigen resultados pronto y sanciones a los responsables. Participa en Imagen Televisión. Imagen Televisión.